Matilda Matilda, una película que todos vimos o que al menos conocemos, mayormente las personas la vieron por algún canal de televisión en sus retransmisiones, la trama de la película ya la conocemos, una niña con poderes tiene unos malos padres, estudia en una escuela con una temible tronchatoro y al final encuentra la felicidad y se va a vivir con su profesora, una mujer comprensiva y amorosa. Pero lo que muchos no saben es que detrás de esta película hay una historia triste y muy alejada del final feliz de Matilda, pero antes de contártela un poco de historia de la película. La película está basada en un libro del mismo nombre, escrita por Roald Dahl, escritor que creó historias como Charlie, la fábrica de chocolates, los Gremlins o las brujas. Siendo Matilda escrita en 1988 fue una de sus últimas obras antes de morir, en 1990. Danny De Vito siendo un gran fan del libro de Matilda se dispuso a hacer la adaptación al cine. De Vito también actuó en la cinta como el infame padre de Matilda, junto a su esposa también en la vida real, Ripperman. La película se estrenó en 1996 y con un presupuesto de 36 millones recaudó solamente 33 millones, siendo un fracaso en la taquilla. Sin embargo, su distribución en VHS y sus retransmisiones en televisión la hicieron una película muy querida para muchos. La protagonista de la película fue Mara Wilson, quien interpretó a Matilda, y a pesar de ser muy joven ya había actuado en varias películas muy conocidas, como Papá por siempre o Milagro en la calle 34. Esto llamó la atención de De Vito, quien no tuvo dudas de quién sería la protagonista de la película. Todo parecía irle bien a la joven actriz, pero pronto las cosas darían un vuelco radical. Mientras se grababa la película, la madre de Mara fue diagnosticada con cáncer de mamá, el 10 de marzo de 1995. Para ese momento, los médicos descubrieron el cáncer demasiado tarde. A la película le faltaban unas escenas por grabar. Aún así, De Vito hizo un corte de la película y se la llevó a la mamá de Mara al hospital, para que ésta pudiera ver la película de su hija antes de morir. Susie Wilson murió el 26 de abril de 1996. La vida de Mara cambiaba para siempre, al perder a su más grande apoyo, su madre. Aún así, Mara decidió continuar con la grabación de la película. Y los que hacían de sus malos padres en la película, Dani De Vito y su esposa, acogieron a Mara como si fuera su hija, y la dejaban quedarse en su casa. La llevaban al parque de diversiones para que se mantuviera distraída. La película fue dedicada en memoria a Susie Wilson. Aún con la muerte de su madre, Mara seguiría actuando, y el año siguiente participó en la película Un Simple Deseo. Y tres años después, actuaría en la película Thomas, el trencito mágico. En esa película tuvo un hecho que hizo que Mara se alejara de la actuación. La directora de la película, Britt Alcroft, criticó a Mara y le dijo que era mejor que usar una faja para sus pechos, que estaban creciendo, debido a que esta era una película para niños. Una vez que se completó la película, Mara decidió centrarse en la escuela, en lugar de actuar en películas. Este hecho alejaría para siempre a Mara de la industria del cine. En una entrevista, Mara explicaría por qué dejó de ser actriz. Actuar en películas no es muy divertido, haciendo la misma cosa una y otra vez, hasta que a los ojos del director esté bien hecho. No te permite mucha libertad creativa. Los mejores momentos que he tenido en los robajes fueron en los tiempos en que los directores me permitieron expresarme, pero eran raros momentos. En mayo de 2013, Mara escribió un artículo para una revista, ofreciendo su opinión de la inestabilidad de algunos niños estrellas. Hoy en día, Mara se ha convertido en una escritora y ha logrado entrar en el mercado de las novelas para jóvenes adultos, además de hacer trabajo como actriz de voz. Varios años después del rodaje de la película de Matilda, varios de los actores se volverían a reunir para recordar aquellos momentos y hasta rememorar ciertas escenas de la película. Mara aún tiene una muy buena relación con De Vito y su esposa, a quienes agradece haberle ayudado en esos momentos difíciles que tuvo. Y bueno amigos, esta fue la triste historia detrás de la querida película de Matilda. Si el video les ha gustado no olviden compartir, darle me gusta y suscribirse al canal. Muchas gracias.